Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial aquí en Tutoría Educacional. Lo que les voy a estar enseñando en este video tutorial es cómo poner tu nombre en alguna esquina de una fotografía que has tomado, que es conocido como Derecho de Autor o Copyright en inglés. El programa que voy a estar utilizando en este caso va a ser Paint, que es un programa que viene instalado. En cualquier sistema operativo de Microsoft. La razón por la cual utilizo esto es que yo sé que la mayoría no tiene programa como Photoshop o Illustrator, así que voy a estar utilizando ese programa. Ok, empezamos dando un clic encima de Inicio o Iniciar. Después aquí en Buscar Programas y Archivos vamos a escribir Paint. En mi caso aparece aquí, así que ya no lo voy a escribir, simplemente le voy a dar un clic encima. Después le damos un clic aquí. Le damos un clic encima de Abrir. Seleccionamos la fotografía. Después le damos un clic en Abrir. En este caso la fotografía que tengo es grande y cubre toda la pantalla, así que voy a alejarlo un poco, un 50%. Y aquí en la esquina voy a escribir el derecho de autor. Le damos un clic encima de la letra A. Después cambiamos el color. En este caso yo quiero que sea el color blanco. Es necesario cambiar el color antes de escribir. Le damos un clic justamente en el área donde vamos a escribir el derecho de autor. En mi caso ya le dí clic aquí como se dan cuenta. La medida de texto por defecto aquí en Paint es 11. Así que en tu caso va a salir así. Pero vamos a cambiar a 36. Después de eso escribimos. Como yo fui quien tomó esta fotografía, así que voy a escribir mi nombre. Después de eso hacemos la caja un poco más chico. Arrastrándolo así. Para arrastrarlo se necesita presionar el clic primario. Voy a escribir algo más. Y esto es todo. Después de eso le damos un clic en otra área de la imagen. Después de haber hecho eso, esto no se puede mover. Lamentablemente Paint no nos da la opción de mover este texto aquí en la esquina. Así que en este caso tendrías que asegurarte en qué lado quieres realmente que aparezca tu derecho de autor. Después de haber hecho eso, le damos un clic aquí en la esquina. Después le damos un clic donde dice guardar como. En este caso voy a seleccionar imagen JPG. Y aquí cambiamos el nombre. Después de eso le damos un clic encima de guardar. Cerramos Paint. Le damos un clic en iniciar. Después encima de imágenes. Y es así como se miraría. Como se dan cuenta. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que a alguien les sirva este video tutorial. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.